Este mundo de YouTube tiene muchas personas que usan fachadas por vistas Hola que tal, la mona soy yo y bienvenidos a un nuevo video Pum 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 Monitos y monitas de mi corazón El día de hoy como has leído abajo en el título Vamos a hacer preguntas y respuestas de Facebook e Instagram Claro que si como de que no Quiero que sepan que yo no escogí las preguntas Ni siquiera las he leído O sea, estoy aquí desde ya leyendo las preguntas y las respondo ahí mismo O sea, eso es así amigos A quemar ropa sin pensarlo dos veces La primera pregunta la hace si fuentes.yesi ¿Eres hija única? Sí amigos, soy hija única ¿Alguna vez tuviste problemas con rockero y el motivo haya sido voto? No amigos, jamás he tenido problemas con rockero por eso Hemos peleado como todas las parejas pero nunca ha sido por botonet Jamás Fanpage de Costa Rica Pregunta Monita ¿Qué te inspiró a ser YouTuber? Bueno, yo desde que estaba en décimo Hacía videos con mis compañeras del colegio En once ya hacía videos Supuestamente se llamaba Sexualidad juvenil o una cosa así Era rarísimo Como que queríamos hacer videos Para que las niñas de mi colegio no quedaran embarazadas Y cosas por el estilo Cuando yo tenía apenas 15 años Bueno Desde entonces siempre me había encantado poder hacer videos en YouTube Y estaba tratando de hacerlo con alguien Porque me daba mucho miedo hacerlo solo Lo hice con una amiga que ya no es amiga mía Pero jamás funcionó Y después lo hice con mi amiga Daniela Betín En el poder de las mujeres Muchos de ustedes seguramente eran hashtag poderosos Porque desde ahí iniciamos nosotras Desde eso empezamos a hacer videos en YouTube Toda la vida había querido hacer videos Bueno, desde que supe que existía YouTube Y que podíamos hacer videos Y cuando yo hacía videos Ni siquiera sabía que existía el término YouTuber DanixPrincess pregunta ¿Qué es lo más difícil de ser YouTuber? Lo más difícil es no dejarse llevar por los números Lo más difícil es no dejarse llevar por las envidias Por los egos Sino trabajar en lo tuyo y ya está No ser la copia barata de alguien más Eso es lo principal Ha sido muy difícil no hacerle caso a los comentarios No solamente los comentarios negativos Sino los comentarios del resto de personas A veces te dicen cosas feas Y tú te dejas llevar por eso Y caes en una depresión absurda Eso creo que ha sido lo más difícil Porque de resto todo va saliendo Y todo se va dando Con la práctica se hace al maestro Hagney Asursa19 pregunta Mona, ven a Perú Algún día iré a Perú Y dice Mi pregunta es ¿Quién es tu favorito de los oxigenados squad? Obviamente es Botonet El segundo es Javier Tani Mayorga me pregunta ¿Cómo puedes ser tan linda? Esto tampoco es de la noche a la mañana O por lo menos no para mí Hay personas que siguen siendo lindas Yo tuve que esforzarme Para creerme el cuento de que era linda Porque son dos cosas totalmente diferentes Y me pregunta si tengo algún consejo Para superar la depresión Dani hice un video en YouTube Llamado Depresión y Ansiedad Así que te invito a verlo Hitlani RayalpisoVal15 Pregunta ¿Cuánto tiempo llevas con rockero? Bueno Nosotros llevamos Que no se note que tengo pájaros en mi casa, ¿no? Nosotros llevamos un año y tres meses Pero antes llevábamos dos años O sea que en total de conocernos Y actualmente llevamos cinco años Amé esta pregunta de Majo Dice que si no fuera colombiana ¿De dónde quisiera ser? Amigos, creo que muchos de ustedes que me conocen Saben la respuesta y es ¡México! Güey, no saben, neta Me encanta México Yo quisiera haber nacido allá O sea, como que lo amo todo Amo sus chistes, su ciudad, su gente Su comida, todo, ¿eh? Dacil Rodríguez me pregunta ¿A qué países te gustaría ir? A todos Todos, 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 todos Quiero conocer todo el mundo Florencia me pregunta ¿Cuál es el mayor sueño de tu vida? Bueno, creo que los sueños Se van cambiando a medida que los vas cumpliendo Entonces, actualmente uno de mis mayores sueños Es poder hacer conferencias tan buenas como Yoko y Kenji Y llegar a TEDx O sea, es como mi ¡Ah! Sueño más profundo Laura Garzón me pregunta que si he leído Algún libro famoso relativamente Que no me haya gustado ¿Y cuál fue? Creo que también muchas personas lo saben O si no lo saben Deberían seguirme en mi segunda cuenta de libros Llamada Vibro con el libro Y es el libro de After Jamie o Vanessa me pregunta Que si alguna vez he pensado dejar YouTube Uff, amigos Un pan de cada día Mentira, ya no tanto Pero sí tenía ese pensamiento frecuentemente Porque no me sentía a gusto con el contenido No me sentía a gusto con las vistas No me sentía a gusto con nada Caí en una depresión absurda, horrible Ni siquiera era depresión Creo que era más como una melancolía extraña Y pues sí pensé muchas veces en dejar YouTube Pero pues ya no van a tener La mola soy yo por mucho rato Sonia Rojas pregunta Si te casaras con rockero popular ¿Cuántos hijos te gustaría tener? Amigos Yo creo que unos dos O tres Bye Juli Love.es Dice ¿Por qué no haces videos de retos y cosas así? Porque ese no es mi estilo Yo no me siento cómoda con esto Siento que ese no es mi mundo A mí me encanta hacer lo que hago en YouTube Que son estos videos que ustedes ven Pero que yo me ponga a hacer retos como No sé, salir desnuda a la calle O echarme huevos en la cabeza Jamás Eso nunca lo van a ver en este canal Nunca Mariana Coronel pregunta ¿Qué es lo que más te ha disgustado a ti? Bueno La pereza Amigos Yo soy re perezosa Y creo que por culpa de la pereza No he podido hacer tantas cosas O sea Si yo no tuviera pereza Yo subiría como tres videos a la semana Les juro Porque yo solita lo hago todo Yo solita hago mis videos de Instagram TV Hago mis videos de Vibro con el libro Y hago mis videos de La mona soy yo Y hago todos los TikTok Y subo las fotos O sea Todo, todo el contenido que ustedes ven Lo hago yo solita Yo no tengo ayuda de nadie Y Si yo no fuera perezosa Pues produciría más Oigan Por cierto Creo que voy a hacer un video Hablando de todo esto Que es el tag de la verdad O algo así Que es el que Es el que tiene calle y poche Entonces próximamente lo verán Arroba Wendy pregunta Si sacaras un libro ¿De qué te gustaría que tratara? Al principio quería hacer un libro Un poco académico Como un poco Un poco de teorías de la comunicación En YouTube O industria creativa Pero suena súper ñoño Y quizás no lo compren Y quizás no les guste No lo sé Tuve como mucho miedo Pero ahora Si se cae un libro Realmente No sé de qué trataría Creo que contaría Una historia En la que muchas personas Pudieran sentirse identificada No lo sé Sacri Ortiz Arroba Sofi Me pregunta ¿Cuándo comenzaste a subir videos a YouTube? ¿Te imaginaste tener a todas estas personas Que te están apoyando ahora? Bueno Como lo dije antes Desde hace mucho tiempo He querido hacer videos en YouTube Y pues bueno Ya se dio la oportunidad Llevo como 5 años en el intento Este es mi segundo año En el canal de la mona soy yo Yo no sabía Qué se sentía Tener personas Apoyándote Pero sí tenía Muchas ganas De crecer Y todavía Me falta mucho Por crecer Siento que todavía El camino es largo Y hay que trabajar Muy duro Arroba Karot Nis Raya el piso LOL Me pregunta ¿Qué opinas de Kimberly Loaiza Y Juan de Dios Pantoja Y Kenya Oz Oh por Dios Oh por Dios Amigos Miren No me vi Los 4 videos de ellos De 4 horas Lo siento Soy súper mala fan Yo veo a Kimberly Loaiza Veo a Juan de Dios Pantoja Y casi nunca veo a Kenya Oz Pero tampoco significa Que no la apoye Pero tampoco significa Que apoye a Hukilov Entonces la verdad Yo no sé qué pensar Vi más o menos Como la peleita Y como que los problemas Pero pues yo no tengo Nada que decir al respecto Porque no es mi contexto Cultural No es nada mío Yo no consumo Su contenido Así que no puedo Decir gran cosa Realmente Lo único que puedo decir Es que me gusta mucho La canción de Kimberly Loaiza Y me gusta mucho El videoclip de Kenya Oz Fin Pero ya que me lo preguntan Yo siento que es un poquito De experimento social Como que al principio Estaban peleados Y después aprovecharon Esta pelea Para crear Muchas visualizaciones No lo sé Ahí se los dejo a ustedes Este mundo de YouTube Es una fachada Arroa Sofía Me pregunta ¿Qué sentiste La primera vez Que te pidieron una foto? Es muy chistoso Porque yo salí en televisión En séptima puerta Y la primera Primerísima vez Que me pidieron una foto Yo tenía 10 años Y fue porque salí En séptima puerta Entonces fue como Wow Tengo 10 años Y me están pidiendo una foto Que extraño Entonces fue como El primer Primer momento De todo el mundo Pero La primera vez Que me pidieron una foto Por ser YouTuber Fue en la convivencia De Ami Rodríguez En una de sus convivencias Creo que fue en el 2015 Y para mí fue súper raro Y de hecho La persona que me pidió La foto Y un autógrafo Es YouTuber ahora Entonces es como Wow Qué bonito Arrojuan Pablo Ávila Me pregunta ¿Cómo le dirías A un niño Que quiere empezar A hacer videos Y que le dé un consejo? Bueno En primer lugar Inscríbete a mi curso Para aprender a ser YouTuber Y ahí estamos Y en segundo lugar Creo que voy a hacer Un videito cortico De consejos Para ser YouTuber Porque es una pregunta Que muchos me hacen De cómo hago Para ser YouTuber Qué debo hacer Cuáles son los videos Que debo hacer Y bueno En primer 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 Primero lugar No te copies de nadie Si quieres hacer videos En YouTube Sé tú mismo Y hazlo con un contenido Original Y ya Arroba Laura Correa Me pregunta Si tuvieras que elegir En estar en los Oxygenados Squad O el Team Queen ¿En cuál estarías? Y yo diría que En ninguno de los dos Porque a mí me gustaría Tener mi propio team ¡Ja! Arroba Aldabel Robledo Me pregunta ¿Qué consejos le darías A las personas Que tienen miedo De seguir sus sueños? Es muy curioso Pero hace muy muy poquito Mi novio me envió Una canción Así que Te diría que escuches Esta canción Que vas a ver a continuación Se llama Hold on to your dreams Arroba Eddie Bolton Hola Eddie Bolton Te amo Eddie Bolton ¿Cuál ha sido el video En tu canal Más difícil de grabar? Y por qué El Rose Yourself Sin lugar a dudas Y ustedes ya sabrán pronto La respuesta Porque desde que vean este video Empieza la cuenta regresiva Para ver el video lyric Del Rose Yourself Challenge Sí amigos Sí amigos El video lyric Y después del video lyric Van a escuchar La story time De por qué No hay videoclip En Rose O sea ya Por favor amigos Ya no más No me torturen más Para mí también Es muy difícil No tener el Rose Arroba eduaparis.ph Raya el piso 31 Me pregunta si te teñirías Uno o varios colores Que resaltan ¿Cuáles? Bueno Yo soy la mona Por lo tanto No creo que me pinte El cabello de otro color Tal vez las puntas Tal vez más adelante Me pinte el cabello Yo no sé De negro Pero para las personas Que me siguen Desde hace mucho tiempo Quiero mostrarles esta foto Que está apareciendo En pantalla de Instagram Yo era my little pony A mí me encantaba Tener el cabello de colores Y para terminar Nos vamos con Las preguntas De Facebook Para las personas Que no me siguen todavía Esta es mi página Se llama Lucía la mona soy yo En Facebook Y hago mucho contenido O sea publico Muchas muchas cositas Que estoy segura Que les va a gustar mucho A ver La primera pregunta es ¿Qué se siente Haber actuado Con Carolina Ramírez En séptima puerta Y cómo te ganaste El personaje? Esto es súper bonito O sea no esperaba Que me fueran a preguntar esto Resulta que yo Trabajé en séptima puerta Como les había contado antes Que era un programa En el canal Caracol Que es un canal nacional Aquí en Colombia Si ustedes quieren saber mejor La historia Les invito a que vean Mi historia En la televisión Es súper chévere Y les cuento Todo resumidito Pero para enfatizar En el hecho De cómo me gané El personaje Pues resulta que mi papá Sabía que me encantaba Séptima puerta Y él tiene muchos contactos Entonces cuando yo tenía Tan solo 10 añitos Él me llevó a presentar Un casting Solo tenía que leer El libreto Aprenderme algo Y decírselo Al director de casting Y él me escogió Y me puso ahí Lluvia Milagros González Me pregunta ¿Cómo conociste A tu novio? Bueno ¿Cómo conocí a mi novio? En el video Del tag Del ex novio Les cuento Que nosotros Nos conocimos En un bar Realmente Esa fue la primera vez Que nos vimos Y tiempo después Trabajamos juntos En una emisora de radio Pero Se me ha ocurrido Hacer algo Muy chistoso Así De la nada Les digo Como esto es un video Espontáneo Pues Así funciona ¿Les parece? Si en los comentarios De mi nueva foto En Instagram O sea Estás terminando De ver este video Y se van a la primera foto Que tenga en Instagram Y me comentan Todas las preguntas De amor Para hacer un Preguntas y respuestas De amor O sea Todo lo que tenga que ver Con primera cita Tu peor cita Tu primer beso ¿Cuál fue tu primer novio? ¿Cómo conociste a tu primer novio? ¿Cómo conociste a rockero? ¿Cómo fue en Instagram? ¿Cómo fue en Instagram? O sea Todas las historias Que tengan sobre amor Cómo superar una tusa Lo que sea Me la dejan En la primera foto Que vean Ahí en Instagram O sea Prácticamente La última foto Publicada La más reciente ¿Qué? Acabo de crear Algo así De la nada Me encanta YouTube Por eso Porque me hace ser Creativa Y espontánea Así que Estaré Estaré viendo Todos los comentarios De ustedes ¿Oyeron? Y ya Terminamos El video No olviden Ir a la foto De Instagram No olviden Suscribirse En mi segundo canal Obviamente Suscribirse A este canal No olviden Inscribirse También al taller Que estoy dando De cómo ser YouTuber Aquí en Bogotá Y no siento más Por el video Sígueme en todas Mis redes sociales Como Arroba La Mona Soy yo Amigos Te vas a divertir Un montón Ándale Wey Ándale No seas malo Sígueme en las redes Sociales Y chao 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 Tengan lindos días Monitos Y monitas Si ya has llegado A esta parte Del video Escribe abajo En los comentarios Mona Queremos Que Por favor No seas Tan mona Si quieres ver Un video También de preguntas Y respuestas Dale click aquí Si quieres ver Un video De 50 cosas Sobre mí Dale click aquí Bye